... ...día grande para la Policía Nacional de León... ...que lo celebra con el tradicional acto oficial... ...de Los Ángeles Custodios... ...que acoge el Salón de Actos de la Obra Social de Caja España... ...allí autoridades locales y provinciales... ...han participado en un acto... ...en el que se han impuesto las medallas al mérito policial... ...que anualmente concede el Ministerio del Interior... ...así como las condecoraciones... ...a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía... ...que se han jubilado en el último año. ...un acto en el que se ha destacado la labor... ...que realizan los miembros del Cuerpo Nacional... ...de la Policía en la provincia... ...que a lo largo de este año han trabajado con firmeza... ...para garantizar la normalidad ciudadana... ...agentes que han permitido... ...según destacó el comisario Ángel Miñambres... ...esclarecer en apenas unos días... ...el crimen de mayo en el barrio El Crucero... ...o la desarticulación de una importante banda... ...de tráfico de drogas a nivel nacional e internacional. Una labor que además ha visto reflejada... ...en un ligero pero importante descenso... ...el número de delitos y denuncias... ...en los primeros nueve meses del año. La respuesta es positiva... ...porque a 24 de septiembre de este año... ...llevamos una reducción del 1,91%... ...de hechos denunciados respecto al año pasado... ...por lo tanto es una mejora... ...de un porcentaje pequeño... ...pero una tendencia positiva... ...que en estos momentos además de crisis... ...pues es un dato esperanzador... ...y que indica pues el trabajo que realizan... ...los cuerpos y fuerzas de la Estado... ...en la prevención del delito. Una provincia que se mantiene con una tasa... ...de 34 delitos por cada mil habitantes... ...por debajo de la media nacional... ...establecida en 48 delitos de media. Una caída en el número de denuncias... ...motivada según ha destacado el subdelegado... ...el gobierno... ...por la intensificación de los efectivos policiales... ...la pronta respuesta policial... ...y por la colaboración ciudadana... ...clave en la prevención de la delincuencia. ¡Gracias!